Como ya resulta tradicional, la ilustre Municipalidad de Santa Cruz, a través de la Dirección de Educación y el Liceo María Auxiliadora de la Ciudad, realizaron esta semana el acto oficial del Día de la Bandera 2014, en el mencionado establecimiento educacional. El acto contó con la presencia del alcalde William Arevalo, los concejales Pedro Moreno, Manuel Álvarez, Pedro Zúñiga y Ana Cardoch, además del jefe del DAEM, Juan Patricio Espinosa, directores de colegios, delegaciones de entidades educacionales, apoderados, entre otros. En la oportunidad, autoridades, invitados, docentes y alumnos de la comuna rindieron homenaje a los héroes de la concepción, gesta histórica que el sistema educacional recuerda como uno de los hechos más dramáticos de la Guerra del Pacífico, cuando en el año 1882, el Regimiento Chacabuco, compuesto por 77 jóvenes, resistió durante dos días el ataque de 2.000 soldados peruanos, que tuvo como resultado la muerte de todo el contingente chileno. La valentía demostrada por ellos y que mantuvo heroicamente alzada nuestra bandera, hizo que el 9 de julio fuera establecido como el día oficial de nuestro emblema patrio. En la ocasión, se hizo entrega de la distinción Nicolás Palacios Navarro a un destacado grupo de jóvenes santacruzanos, nominados por sus respectivos colegios, en reconocimiento a sus valiosas condiciones personales y académicas, y por constituirse en verdaderos ejemplos para sus compañeros. Los homenajeados 2014 fueron Nicolás Contreras Calderón, del Liceo Santa Cruz, Cristófer Becerra Muñoz, del Instituto Politécnico, Fernanda Piñalosa Salinas, del Liceo Municipal de Adultos, Me he forzado harto con mi familia, hemos salido adelante y ellos me han apoyado cada día para poder llegar aquí. Natalia Contreras Guerrero, del Liceo María Auxiliadora, Este premio ha sido para mí lo máximo, ha sido el reconocimiento a mi esfuerzo y a mi trabajo, a mi comunidad, y estoy muy orgullosa. Catalina Espinosa Aros, del Colegio Manquimávida, Edgardo Vargas Borbarán, de IRFE, Claudia Ávila Correa, del Colegio Evelyn School, y Patricio Ortiz Vargas, del Colegio Santa Cruz de Unco. También detrás de mucho empeño y mucho esfuerzo de sus papás, y ustedes están rendiendo frutos a ese desvelo, a ese empeño, a ese sacrificio que han hecho sus papás por educarlos. No les falle, los felicito, porque ustedes son un ejemplo de nuestros alumnos de Santa Cruz, de nuestros jóvenes chilenos. Muchas gracias. Me sumo a las palabras del alcalde, de todas maneras, y felicitaciones, vuelvo a reiterar a los alumnos, porque yo sé que cada uno es merecedor en cada uno de sus colegios por sus virtudes, por sus, digamos, por sus cualidades, por sus características, como buenas personas, que se supone que nos vamos a dejar en la sociedad, obviamente, marcando, digamos, de todas maneras, una pauta, y que sirva de ejemplo a sus demás compañeros. Gracias.